Una semana en el corazón de Jesús Tercer día Consagración de nuestras ausencias sensibles de Dios, de nuestras sequedades Hallazgo de Jesús en el templo Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra Rezamos una decena del rosario por las intenciones de la Virgen María Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Mensaje de la Santísima Virgen en Međugorje, el 25 de marzo de 1992 Queridos hijos, hoy como nunca antes, los invito a vivir y poner en práctica mis mensajes en sus vidas He venido hasta ustedes para ayudarlos Y es por eso que hoy los invito a que cambien de vida Porque han tomado el camino de la desdicha y de la ruina Cuando les dije, conviértanse, oren, ayunen, reconcíliense Ustedes acogieron esos mensajes superficialmente Comenzaron a vivirlos y luego dejaron de hacerlo Porque les resultaban difíciles Sepan, hijos queridos, que cuando algo es bueno deben perseverar en el bien Y no pensar, Dios no me ve, no me escucha, no me ayuda De esa manera, por causa de sus desdichados intereses Se han apartado de Dios y de mí Yo quería hacer de ustedes un oasis de paz, amor y bondad Dios quería que ustedes con el amor y su ayuda hicieran milagros y dieran el ejemplo Por eso les digo, Satanás está jugando con ustedes y con sus almas Y no puedo ayudarlos porque están lejos de mi corazón Por lo tanto, oren, vivan mis mensajes Y entonces verán los milagros del amor de Dios en sus vidas cotidianas Gracias por haber respondido a mi llamada Meditación El anuncio del ángel a María está contenido en estas pacificadoras palabras No temas María, porque nada es imposible para Dios En verdad, toda la existencia de la Virgen María está envuelta en la certeza De que Dios está cerca suyo y la acompaña con su tierna providencia Al igual que con la Iglesia, que encuentra un refugio Preparado por Dios en el desierto Lugar de prueba, pero también de la manifestación del amor de Dios a su pueblo María es la única palabra de consolación para la Iglesia en su lucha contra la muerte Mostrándonos a su Hijo Nos asegura que en Él las fuerzas de la muerte han sido vencidas La muerte y la vida se enfrentaron en un duelo prodigioso El Señor de la vida murió Pero vivo, reina Consagración Oh Virgen Te consagro todos los momentos en que pierdo a Dios de una manera visible y sensible En los cuales el sacrificio de tu Hijo me resulta extraño Me consagro en tu fe y en tu esperanza Para que no tropiece y no me detenga en el camino Te consagro mis sequedades, mis noches espirituales Los momentos en los cuales ya no sé discernir el cuerpo de tu Hijo Ni en los sacramentos, ni en mis hermanos Y muy particularmente en los más pobres Oh María Te consagro mis angustias y mis dudas Mis pánicos y mis pequeñas muertes Te consagro la hora de mi agonía Mi vida y mi muerte te pertenecen Para que por ellas honres a tu Hijo y glorifiques a Dios Te consagro la vida y la muerte de mis padres De mis seres queridos y de mis amigos María, Reina de la Paz Ruega por nosotros y por el mundo entero